¿Qué tal amigos? De regreso en las carreteras europeas, continuamos con la serie Eurodream y ya tenemos una nueva carga que nos vamos a llevar hoy así que nada, vamos a buscarla, está aquí a 11 kilómetros vamos a ver qué tal se pone estamos aquí en esta especie de parque industrial ahí está la que yo acabo de entregar vamos a buscarla, está aquí muy cerca en 10 kilómetros y nos vamos desde Cosice hasta no sé dónde pero aquí cerca señores, aquí cerca, no está tan lejos como 400 kilómetros más o menos va a durar les digo, no es tanto pero pues vamos a ver qué tal se pone, ¿ok? muy bien, cuidado, 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 cuidado y se está poniendo en verde perfecto hey, me toca a mí, ¿por qué pasa? me toca a mí está en verde para mí, tal vez para ellos también, pero ni modo, me toca a mí es que ya les he dicho muchas veces que aquí están mal configurados los semáforos siempre lo han estado wow ya extrañaba la vieja parte del euro realmente siempre me gusta conducir por acá el viejo mundo del euro me trae mucha nostalgia muchos recuerdos muy geniales de los viejos días del euro wow wow Gracias por ver el video. Muy bien, voy a pasar al taller. Quiero ir al taller para reparar el camión que sí le metió un poquito de daño. Vamos a ver, pues está a punto. Recomendaciones del taller, confirmar. Ok, no, esperen, esperen. ¡Hola ma! 177 mil por restaurarlos y se supone que está en 0% de daños. Vean, a ver. Vean, le deben reparar todo y ya nada. Le deben reemplazar todo. ¡Hola fregada! 44 mil. No, vamos a dejarlo así en 0. ¡Wow! Es que por reparar se supone que ya está, ¿no? Pero luego si quieres reemplazar, no sé para qué. Si se supone que el camión ya está al 0% y se supone que no se va a apagar ni nada. Entonces, ¿para qué hay que reemplazar cosas, no? Pero bueno, mejor así. Vamos a llevárnoslo así a la fregada. A ver qué pasa, señores. Bueno. Es que sí... Se puso ya muy caro eso de las reparadas, pero bueno. Ya que... Ni modo. Igual íbamos a hacer el experimento de nada más dejarlo así reparado en vez de con reemplazar todo y ya. No tiene sentido, ¿no? Porque... Está lo de reparar y luego... Lo de reemplazar. Y luego lo de restaurar por completo. Y... Como que son tres formas diferentes de hacer que quede al 100. Pero más caras unas que las otras. Como que no tiene mucho sentido o no le he entendido del todo. Pero la cosa es que aquí ya me dice 0%. El camión se mueve y no se apaga. Y es lo que importa. Vamos. Tú te esperas. Lo vi como que iba alentándose. Como que iba frenándose. Entonces dije... Nada, pues... Este se va a... A esperar. Y sí, sí lo hizo. Nos dio el pase. Por eso me le metí así muy brusco. Pero bueno. Vamos. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Gracias por ver el video Vamos para Lublin Por acá Por aquí mero Llegaremos a Lublin Dublín ¿Será lo mismo? Creo que si no Llegaremos a Lublin Oh está interesante Miren y si me puedo meter ahí De hecho ahí podría dormir Ah miren por aquí está la salida creo Ah no, bueno Si pero nada más es simbólica pues Miren aquí creo que cambiamos de país Polonia, creo que estamos entrando a Polonia Vamos a invadir Polonia señores Espero que no se hayan asustado los pasajeros de ese autobús Muy bien No se hayan asustado los pasajeros de este autobús Wow, cuidado, cuidado Esta curva está durísima Durísima Pero gracias al freno de remolque Pudimos frenarnos Versallescamente Magníficamente Magníficamente También nos vamos a ir Y por qué Vamos a ver Vamos a ir Muy bien, vamos a Por aquí pararnos Métele, métele, métele que te pego Métele que no perdono, eh No perdono Yo dije Vamos a Varsovia, miren, vamos para Varsovia Vamos a invadir Vamos a invadir No, 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 no ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ala, 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 ala Wow Wow No se dañó nada, señores La carga no, la carga Está intacta, ¿ok? Es lo que importa El camión sí y el remolque también, pero No, no llegó a la carga Wow Oh, este creo que quiere dar vuelta para allá Sí A ver, ¿qué pasa si no lo dejo? Ah, se queda ahí parado hasta que lo deje Ahí va Ah, era para el otro lado Varsovia No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado. Wow, el freno de remolque es magnífico. Wow. 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 Viejas, son las que más me gustan. Viejas en el sentido de las texturas viejas y todo, pues. Viejas en el sentido de las texturas viejas y todo, pues. Aquí están estos dos Peugeot que parecen Mercedes. Parecen Mercedes de atrás. ¿Por qué se detienen? Les toca a ustedes, sabe. Órale, métanle. Métanle o muévanse. Pero hagan algo. Ya estamos en Varsovia. A ver si no empiezan a caer bombazos. Ah, no se creen. Métanle o muévanse. Ya se puso en verde Vámonos Vámonos por acá DHL Entregamos en DHL señores Ahí estamos Muy bien Entregamos Carga intacta Esperen Dejen tomo Una fotito Una fotito Mínimo De miniatura Porque No le tomé Ahí estamos Excelente señores No lo dañamos Casi subimos al nivel 21 No dañamos la carga Afortunadamente 18 mil euros Bueno El camión si lo dañé Pero poquito Pues nada amigos Por aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Happy Trucking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!